Hoy empieza una nueva etapa en nuestras vidas. Ha llegado el momento donde nosotros nos vamos a dedicar a crecer juntos y valorarnos como marido y mujer. Yo espero ser una buena esposa que te respete todos los días. Estoy muy feliz que Dios me puso un buen hombre en mi vida. Un buen hombre que desde hace nueve años me supo valorar y respetar y por esa razón, I love you Jeff. Estoy muy feliz de pasar el resto de mi vida contigo. ¡Suscríbete al canal! Marisol, I can't believe after nine years of being together, this day is finally here. One thing I love about you is the way you think and look and how you carry yourself. I still remember the first day I laid ice on you. I fell in love with your beauty. You put a smile on my face when my days were blue. You always had my back and kept me on the right path. I thank you for that and I give you my love and respect and I can't wait to see what the future holds for us. I love you so much and I always keep you in my heart, love and respect for always. And Jeff. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días